Una nueva mañana, me levanté pensando en todas las cosas lindas que me he hecho W con Yandel, pensando en tu olor, tu piel, para mi lo eres todo Quisiera estar siempre a tu lado, oír de todo más De tu cuerpo un esclavo, y creo que te he demostrado que estoy enamorado Simplemente lo quiero confesar, totalmente ilusionado Me la paso pensándote, nunca voy a soltarte Estoy enamorado, que lo quiero confesar Totalmente ilusionado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!